14 de marzo del año 2014 nos encontramos frente a un punto en el cual estuvimos hace aproximadamente dos años. Un lugar en Pintosalinas, entre Puente Amarillo y Pintosalinas, donde estuvimos hace dos años viendo la cantidad de basura que había, documentando esta realidad a muchos vecinos preocupados por la cantidad de basura. Y hace un año estuvimos también junto con unos compañeros, niños de las escuelas, niños de las comunidades, haciendo una limpieza en este lugar. ¿Y qué podemos ver el día de hoy? Hoy que estamos haciendo un recorrido nuevamente por el municipio de Bolívar para ver la realidad de los ríos, después de la lucha que hemos tratado de incentivar en cada espacio donde vamos, lo mismo. Eso que llovió hace algunos días y podemos ver que las quebradas siguen totalmente contaminadas. ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar preocupada por la contaminación? ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar que tranca una calle porque le están contaminando el río? ¿Dónde está la población del municipio de Bolívar? ¿Dónde está la población de la frontera exigiendo que sus ríos se respeten, devolviéndole la vida a la naturaleza? En vez de sembrar árboles, en vez de respetar la vida de los árboles que ya están aquí, lo que hacemos la mayoría de personas es cortar los árboles. Esto es lo que hace la población alrededor de los ríos. No siembra, corta, destruye. ¿Compraste un televisor que no te sirve? ¿Compraste un colchón que no te sirve? ¿Estás aburrido de la lavadora que tienes? Ven y bótala en el río. Eso es lo que hacemos nosotros los consumistas que no amamos este planeta. Eso es lo que hace la mayoría de seres humanos que no ama este planeta. Simplemente contamina y destruye. No hay quien le ponga un par a la contaminación de los ríos en el municipio de Bolívar. No hay quien le ponga, quien alce la voz a favor de los ríos y a favor de toda esta contaminación. En contra de esta contaminación que está causando el hombre que se hace llamar pensante. Hay que tomar conciencia. Estamos destruyendo los ríos y a eso nadie le para bolas, a eso nadie le pone cuidado. Tomen conciencia, des en cuenta hacia dónde estamos llevando el futuro. No solamente de nuestros hijos, sino que estamos evitando que las futuras generaciones crezcan en ambientes merecedores, solamente en ambientes contaminados y llenos de plástico, tóxicos. Muerte es lo que hay. Muerte es lo que hay cuando caminas tú por nuestra frontera. Muerte es lo que hay cuando caminas por los ríos, por las calles. Hay que tomar conciencia. Esta es la realidad de los ríos de nuestra frontera. ¿De qué sirve quejarnos por las cosas materiales, cuando las cosas que son realmente importantes, como el agua, ya ni siquiera existen en nuestros municipios? ¿Cuándo lograremos entender que el daño que le hacemos al planeta, a la naturaleza, nos va a llevar a todos a sufrir? ¿Cuándo lograremos entender que las cosas verdaderamente importantes las estamos perdiendo? ¿A cuánta gente realmente le importa lo que está pasando en el municipio de Bolívar? ¿Cuánta gente realmente es consciente del lugar que le estamos tratando de entregar a nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes piensan, no solamente en el carro que le van a dejar o en el celular que le van a dar a sus hijos, sino en el planeta que les van a entregar? Nosotros este recorrido que estamos haciendo hoy, 14 de marzo del año 2014, lo hicimos hace dos años. Y vimos este lugar en iguales situaciones. Está exactamente igual o peor, pudiéramos decirlo. La cantidad de basura arrojada en los ríos es preocupante. El manejo que se le está haciendo al tema de las basuras en los municipios de la frontera, en el Táchira, es preocupante. Solamente vemos los ríos, el río Táchira, recibiendo la cantidad de tonelaje de aguas contaminadas, de basura, de residuos. Y la humanidad que vive en estos lugares, miremos hacia allá, la humanidad que vive en estos lugares vive como si nada estuviera pasando. Cuando miremos el río así, un río totalmente contaminado, un río totalmente lleno de basura y la gente pasa en sus vehículos sin ni siquiera preocuparse por nada. Es increíble pensar la indiferencia y el nivel de indiferencia al que estamos sometiendo a las futuras generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!